El INEGI informó que en la primera quincena de julio el índice nacional de precios al consumidor creció 0.14% respecto a la inmediata anterior, superior a la tasa de 0.09% de la misma quincena del 2011. Con ello, la inflación anualizada subió a 4.45%. Reynosa, Tamaulipas. La Secretaría de la Defensa Nacional exhortó a la sociedad a formar un frente común contra el flagelo de la delincuencia, así como denunciar cualquier actividad ilícita o hecho que afecte en el orden, la paz y tranquilidad de los mexicanos. México. Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México aseguraron y erradicaron 15 instalaciones de comunicación en Veracruz y Tamaulipas que presuntamente formaban parte de una red de comunicación del crimen organizado. El conflicto entre MBS y el gobierno federal escaló este miércoles luego de que ambas partes cruzaron acusaciones de chantaje, mentiras y manipulación de información. El presidente de MBS, Joaquín Vargas, dio a conocer pláticas que en el 2011 mantuvo con la vocera de la Presidencia de la República Alejandra Sota y Javier Lozano, entonces secretario del Trabajo. En ellas, dijo el empresario, se condicionaron las negociaciones por la banda de 2.5 GHz al cese de la periodista Carmen Aristegui, colaboradora de la firma de telecomunicaciones. En respuesta, Sota dijo que Vargas difame y que sus pretensiones de controlar la banda 2.5 no cumplen con los criterios técnicos necesarios.